Previos reuniones con el Ministro de Gobernación y Cúpula Policial designaron desplegar a 37.000 agentes de Policía Nacional Civil para brindar seguridad durante la Semana Santa. Esto es en respuesta a que los centros turísticos en la mayoría van a estar disponibles, van a estar abiertos para todos los guatemaltecos. Sin embargo, hay medidas de seguridad también que hay que tomar en cuenta sobre las rutas. Se van a apoyar también los campamentos de Sinaprese por parte de Policía Nacional Civil, el Departamento de Tránsito estará haciendo diferentes operativos de control vehicular y supervisión, sobre todo en las principales carreteras del país. Y las comisarías a nivel departamental también implementarán diferentes planes de trabajo, esto para resguardar las propiedades de las personas que van a viajar al interior y que en algún momento van a dejar sus residencias deshabitadas. Esto para poder tener en el marco completo el tema de seguridad. También la Dirección General de Presidios también tendrá un plan que echará a andar, primero de sensibilización hacia todas las personas familiares de los privados de libertad, para que se tomen las medidas sanitarias correspondientes en las visitas y también evitar la aglomeración de personas al momento de estas y tener siempre el distanciamiento social, sin descuidar todo el tema de seguridad perimetral que se dé en los diferentes centros carcelarios. Las comisarías que estarán reformando las acciones de seguridad serán Escuintla, Guatemala y Quetzaltenango.